Quiero informar que este canal más que todo es enfocado a la reparación de computadores pero de vez en cuando traemos estas reparaciones de celulares Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video del canal de Renovación FP en su sesión aprendase esta hoy les traigo un error que les puede estar sucediendo en cualquier dispositivo de celular en este caso me está sucediendo en este LG en este LG un caso muy común LG K10 en lo que son pues esta marca del LG modelo 430 que desde así por esos modelos suele tener mucho este error un error de que les dice batería inválida o que la batería les está cargando y se les apaga el celular y directamente les prende y les dice que están 30% y después no que están 50% o 100% y se apaga y prende en 0% o está cargando y así se apaga muchos dirán que puede ser la batería pero en la mayoría de casos eso va a ser por algún componente en la placa en la tarjeta que esté ocasionando este problema ya que es algo que suele suceder en la tarjeta y no directamente por la batería entonces para que no vayan, lo tengan en cuenta y no vayan a estar comprando haciendo la compra de una batería pensando que de pronto es la batería que está mala entonces pues yo les recomiendo que lo lleven y a que se lo revisen si ustedes no son muy prácticos en el tema sino que revisen que no sea como les digo esto que esté malo y no la batería ya la batería la pueden probar en otra parte para ver si esta es la que está mala si esta pues no les funciona así nos diría que pues asumiremos que es la batería la que está mala pero en este caso como les digo la batería está buena y el dispositivo tiene algún componente por aquí sé que es por aquí por esta etapa que está ocasionando un corto y recalienta tanto el equipo que lo apaga lo reinicia y como les digo ocasiona esto como que la batería no carga muy bien es como una etapa como que va desde el pin de carga hacia allá bueno amigos los voy a invitar a que se suscriban al canal y a que le den me gusta a este video y nos vemos en el próximo video que estén muy bien